ABC 3340 presenta las noticias Aumentan los agujeros en carreteras. Tanto las nevadas como las heladas del invierno ha hecho que la transportación sobre las carreteras sea peligrosa. Pero sobre todo, ha mantenido a los empleados del Departamento de Transporte de Alabama muy ocupados. Los técnicos están haciendo todo lo posible por mantener las carreteras libres de peligro. Pero cada día aparecen más huecos en el asfalto. Los baches son cada vez más amplios y profundos en la mayoría de las carreteras interstatales del área. Con solo 50 trabajadores de mantenimiento tratando de cubrir todo el condado de Jefferson, lo único en lo que pueden concentrarse es la preparación para la próxima nevada. Cientos de baches, barandillas rotas, letreros y marcadores reflejantes son abandonados a su suerte. Mientras los trabajadores de Alted se dedican a prepararse para otras temporales que se avecinan, los conductores de vehículos que transitan por el condado de Jefferson dice que este invierno se ha hecho muy difícil transitar debido a la gran cantidad de baches que se encuentran en la carretera. Estos, además de generar un peligro, destruyen los vehículos. Mujer acusada de robar su propio coche De acuerdo a los documentos legales, el auto le pertenecía. Es lo que dijo la policía cuando concluyó la investigación de un caso de robo. La mujer está acusada de tomar el coche de un taller mecánico y llevárselo sin pagar $2,500 dólares que costó la reparación. Por esa razón, la policía ha dicho que la mujer y su sobrina están con orden de detención por cargos de robo. De acuerdo a la investigación, las dos mujeres llegaron al taller mecánico en un vehículo y cuando vieron el coche de la tía, esta salió, entró en su vehículo y las dos salieron corriendo del local. El dueño del taller llamó a la policía que después de la investigación ha pedido que las dos mujeres devuelvan el coche o paguen el arreglo, por lo que han iniciado una detención. Ellas están en el área de East Lake o Central Point. Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, Alabama Power, AO.com y ABC 3340. También pueden sintonizarlas en holalatinoradio.com. Mira, wow, ¿qué pasó? Mi marido que quiso ahorrar unos dolaritos. La gente hace cualquier cosa para ahorrar dinero. Cuando podría llamar a State Farm. Ofrecen muchos ahorros con descuentos de hasta un 40%. Por eso tienen 40 millones de conductores asegurados. Además, le atienden en español. Así que, hable con sus vecinos, con la familia y luego llame a State Farm. Soy su agente de State Farm, Vivian Mora. Venga a visitarnos en Hoover, Lorna Road, 3253. Para saber cómo puede ahorrar en sus seguros. Llame al 822-5023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!